¿Por qué se dice que es tan difícil adoptar en Argentina? Bueno, hoy hay 2.200 niños, niñas y adolescentes que esperan por una familia adoptiva. Y por otro lado, tenemos 2.381 familias inscriptas para adoptar en todo el país. Los números son muy parecidos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que el 88% de los inscriptos para guarda adoptiva aceptarían niñas o niños de hasta 3 años. Un 19% estaría dispuesto a adoptar a alguien de hasta 8 años y solo un 1% adoptaría a alguien mayor de 12. Todo esto según los datos del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Es decir, 9 de cada 10 quieren bebés. Y ese es un dato que contrasta fuertemente con la realidad de la mayoría de los chicos y chicas que están en situación de adoptabilidad, que en promedio tienen más de 8 años. Por otro lado, el 80% de los postulantes no aceptaría que las chicas y chicos tengan alguna discapacidad o problema de salud y respecto a los grupos de hermanos, un 40% adoptaría hasta 2 y solo el 2% aceptaría 3 hermanos. Otro de los problemas a tener en cuenta es que en los últimos 5 años el número de postulantes adoptivos disminuyó casi un 50% por diversas causas como la pandemia, el acceso más frecuente a tratamiento de fertilización y también la decisión de encarar un proyecto de vida sin hijos. Para adoptar primero hay que inscribirse en el DNRUA, no hay que contar con un abogado, es un trámite gratuito y tampoco hay que ser propietario ni tener ingresos muy altos, sino simplemente poder garantizar los gastos que lleva la crianza de un niño o una niña. Todas las personas pueden inscribirse solas, de todos los géneros, identidades, matrimonios igualitarios o familias con hijos. Hoy en el Día Mundial de la Adopción te recordamos que la adopción es el derecho del niño a tener una familia que les brinde afecto y cubra sus necesidades. Es decir, es darle padres a los niños, no niños a los padres. Entonces, ¿por qué es tan difícil adoptar en Argentina? La respuesta está en las voluntades adoptivas. Si alguien se inscribe para un niño o niña de 12 años, muy probablemente lo logre muchísimo más rápido. ¿Viste? Ahora lo sabés. ¡Gracias!